Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis? Familia Post United, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy estoy aquí con Marcel. ¿Qué pasa, Albert? ¿Qué pasa, tío? Y hoy vamos a grabar un vídeo muy interesante, la verdad, que va a dar debate, va a dar opinión para todos vosotros, que son fichajes que no están funcionando como deberían, sobre todo también por el precio que se han pagado. Exacto, entonces vamos a hacer una lista, un top ten, empezando por el que menos mal está rindiendo. A ver, hay 10 nombres, hay que decir, primero que es nuestra opinión, que alguno para nosotros está rindiendo mal o está rindiendo por debajo de lo que nosotros esperamos y vosotros no. Exacto. Y que eso no significa que de aquí a final de temporada acaben mejorando y su fichaje acaba siendo un super fichaje, pero de momento están, bueno, para nosotros están rindiendo por debajo de lo esperado. Eso es. También teniendo en cuenta que hemos dejado jugadores que están lesionados, como podría ser el caso de Ardaguller o Neymar, por ejemplo, ¿no? O Nkunku, por ejemplo, que no han jugado en un partido oficial, entonces ya no les hemos puesto porque no les hemos visto. Eso es, eso es. Pues empezamos ya con el primero, el número 10. Se habló mucho de él, fue un fichaje más caro de la Premier League, Moisés Caicedo. 133 millones de euros el Chelsea pagó del Brighton. Sí, comentabas también, Marcel, que hay que tener paciencia con el ecuatoriano, que es muy joven. Es joven, 22 años. Pero que me acuerdo del debut, que no tuvo muy buen debut, que provocó el penalti, que estuvo desafortunado. Y a posteriori ya te ha tenido alguna suplencia también. También es verdad que él no acompaña en el momento del Chelsea, que está en un mal momento. Eso es. Y tampoco le hace justicia seguramente, no es su culpa. O sea, su precio no es su culpa, pero ves que jugadores que han costado menos, otros centrocampistas, por en el caso de Bellingham, o un centrocampista más defensivo como el de Clan Rice, fueron más baratos que él. Entonces, bueno, la comparación no le ayuda, la verdad. No, no, las comparaciones son las 10. En este puesto número 10, porque tampoco es que esté jugando muy mal, pero esperábamos más seguramente. Y tiene que justificar su precio. Sí, hubo mucho hype con Caicedo. En el número 9, ¿quién tenemos, Marcelo? Otro que tiene hype, que hubo hype, es Hoylion. A ver, aquí es un arma de doble filo, porque es verdad que en Premier, bueno, ha marcado 5 goles en Champions League. Lo que pasa es que estos 5, es un máximo goleador empatado en Champions con Bellingham, si me equivoco. No está, o sea, pero estos goles no le vayan a ayudar casi seguro al United a clasificarse a la próxima ronda. Y con suerte se clasificarán a Europa League. Eso es. Lo que pasa es que, por otro lado, aparte de estos 5 goles, en Premier, en 11 partidos, que son en 680 minutos, lleva 0 goles. Claro, 0 goles para un delantero centro. Es verdad que es muy joven, 20 años, pero no ayuda. Sí, y hay que tener en cuenta que el Manchester United pagó 75 millones, que tampoco es poca cosa a la Atalanta. El mensaje más caro en esta temporada. Hay que decir que no es el único jugador del United que está en esta lista. No. Podéis esperar alguno más. Sí, luego ya vamos a revelar. Cuando lleguemos al top. Sí, también es joven, es un jugador joven que también puede demostrar aún le queda. En el número 8, jugador de la liga, Doug Bikas, jugador del Celta. El Celta llegó a pagar 12 millones de euros por este jugador. Un jugador que no está teniendo todos los minutos, pero es que ha marcado dos goles, ha tenido solo una titularidad. Claro, en 10 jornadas. Sí, el Celta, que está en uno de los peores momentos, no está bien y necesitan ahí revolver para poder salvarse. El hecho, claro, aquí pasamos de jugadores de 75, 100 y tantos millones a uno de 12. Pero hay que entender también el contexto. Es el Celta de Vigo. 12 millones es el quinto fichaje más caro de su historia. ¿Es su culpa haber costado tanto para el Celta? No, pero realmente se espera más seguramente de un jugador que es el más caro de la temporada y el quinto más caro de su historia. Es que el más caro del Celta lo he buscado. ¿Quién fue? Fueron Cataña, mítico jugador de años 2000. 14 millones. Claro, dos millones más. Dos millones más. Entonces, seguramente se espera más. Es verdad que ha tenido pocas oportunidades, pero bueno. Pero si no se confía en él, habiendo costado tanto dinero, bueno, algo mal estará pasando. Es complicado. Es un buen debate eso de cuánto se tiene que pagar por el jugador y luego el dinero que se paga y cómo afecta al jugador. Claro. Psicológicamente. Joven, también 24 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin duda. Otro jugador que en este caso fue gratis porque acabó contrato con el Real Madrid, que es Mariano Díaz. Jugador que nació en Premio de Mar. El jugador que, bueno, al final llegó libre al Sevilla y no está teniendo el rendimiento esperado. Tiene una de las fichas más altas también en el club. Es que no está rindiendo. Lleva cero goles. Cero goles en siete partidos, si no me equivoco, cuando estamos grabando este vídeo. Y ya se está hablando de una posible salida. También acaba de tener una lesión que le tendrá apartado en diciembre a algunos partidos. Pero se está hablando incluso que el Almiría lo quiere cedido para reforzar la delantera. No se ha adaptado al Sevilla. No sabemos si a Sevilla, pero al Sevilla de momento. Y es verdad que es gratis, pero teniendo esa ficha hay que ponerlo aquí en la lista de malos. Sin duda. Sin duda. En el sexto puesto, también en la Liga. También en la Liga. Hemos puesto varios de la Liga. Y aquí este sí que costó más, que costó dinero. Son siete millones y medio. Sí. Sain Larrín al Mallorca. Sí. Por ejemplo, en el Valladolid. Tuvo una buena segunda vuelta en el Valladolid. Que estaba cedido del Brujas. Marcó siete o ocho goles en media temporada. Nada mal. Pero de momento, en catorce partidos en el Mallorca. Cero goles, cero asistencias. Para un jugador que ha costado siete millones y medio en un equipo de tabla media-baja como es el Mallorca. Eso es. Es mucho dinero. Y se esperaba mucho de él. Aquí no hay el tema de es joven, tal. Tiene veintiocho años. Sí. Jugador contrasado. Tiene que dar rendimiento inmediato. Y yo, sobre todo los aficionados del Mallorca y otra gente entre los que me incluyo. Esperaba mucho de la dupla Muriki-Larrín. Y al final está jugando Muriki con Abdon Prats. El jugador que, bueno, es que entró en el Mallorca. Sí. Lleva muchos años ahí. Le ha pasado, bueno, por delante. Sí. Más teniendo en cuenta también la salida de Canguilí, ¿no? Que sí que había muy buenos. Sí, es perfil diferente, pero sí. Es perfil diferente, sí. Y va un poco a ocupar, bueno, a hacer la dupla de Muriki. Sí, sí, sí. Eso es, eso es. Pero bueno, veremos también qué recorrido tiene. También, después de Darder y de Muriki, vamos a costar unos ocho millones. Tercer fichaje más caro de la historia, el Mallorca. ¿Sabes quién es el cuarto? ¿Quién es? Samuel Eto. Random. Este sí que tuvo rendimiento. Este sí que le tuvo, la verdad. Vale, en el quinto puesto, Brennan Johnson. Jugador que costó 55 millones de euros. Procedente del Nottingham Forest. Sí, fichaje carísimo. Bueno, más teniendo en cuenta que tienes jugadores ahí como Madison, que te cuestan 46. Y tiene el rendimiento que tiene, ¿no? Madison. Van de Ben también, 40 millones, que están titularísimos y piezas clave para el Tottenham. Sí, lo comentábamos, ¿no? Que es un jugador joven, pero sí que es cierto que se sobrepaga. En equipos como la Premier, en equipos Premier, se acaba pagando mucho más de lo que es por también el músculo financiero que tienen los clubes de la Premier, que tienen más pasta. Pero sigue siendo insuficiente, no se excusa. Se pagaron 55 millones por un jugador que acaba, es suplente. Ahora está jugando titular varios partidos también porque hay lesiones. Está fuera Perisic, está fuera Salomón, está fuera Madison mismo. Pero no era un jugador que estaba siendo titular y son 55 millones de euros. Creo que es un gol y dos resistencias de momento. Bueno, no es un gran rendimiento en los primeros 3-4 meses de temporada, la verdad. No, la verdad que no, hay más teniendo en cuenta lo que se pagó. En el número 4, estamos acercándonos al top 3, al podio. Volvemos a la Liga. Volvemos a la Liga. Para mí, sí, este yo... Bueno, es que a mí me pareció un fichaje que en su momento dije, pero ¿qué ha pasado aquí? Sí. Este es Armontes. Sí. Es un buen jugador, el mexicano. Es un buen central, la verdad. Lo que pasa es que el Almería pagó 14 millones. Pagó 14 millones, yo creo, parte por desesperación. Fue el último día de mercado. Creo que el último, sí. Sí. Me suena. Yo creo que fue un movimiento desesperado, necesitamos reforzar la defensa y que no sé, también él quería salir, pero es que hay que tener en cuenta que el español, 7 meses antes, en enero, había pagado 8 millones. Sí. Descendió con el español, sin haber dado un gran rendimiento a César Montes. ¿Cómo es posible que 6 meses después se paguen 14? Es casi el doble. Es lo que hablas tú, quizás. Entonces, yo creo que fue fruto de la desesperación y bueno, está jugando de central en el equipo que más goles han cajado de la liga, 37 tras 15 jornadas, es mucho. Muchísimo. Bancolistas, cero victorias en 15 partidos. Es su culpa, ¿no? Pero bueno, tiene que ser el líder de esa defensa que de momento está rindiendo muy mal. Sí, sí, nada más que añadir, la verdad, porque César Montes esperaba mucho y más teniendo en cuenta el precio, pero que no se acaba de entender el precio de 14 millones. Casi el doble, casi el doble es de lo que pagó el español. Posición número 3, entramos ahí, medalla de bronce. Es para Onana, el jugador que llegó a la final de Champions con el Inter la temporada pasada. Siendo una gran Champions. Una grandísima Champions y una gran temporada después de salir del Ajax. Se pagaron 50 millones, el Manchester United pagó 50 kilos por el portero camerunés. Bueno, más allá también de todos los errores, también el juego de pies que tiene, que a veces provoca ese error. Y si se tienen en cuenta las cifras, son 34 goles encajados en 20 partidos. Entonces, teniendo en cuenta un equipo como el Manchester United, pues es más de un gol y medio por 1,67 goles por partido, es demasiado. Es demasiado, es demasiado y también por eso el Manchester United está como está, que tampoco es su culpa entera, pero bueno, afecta a la defensa y también afecta a la portería. Sí, hay errores que han sido su culpa, correcto. Y más, si también aparte tienes en cuenta que se dejó libre ADGA, que el año pasado también tuvo errores, sí, pero si piensas, dejas la ADGA gratis y fichas a Onana por 50 millones, aparte de haber empeorado de momento un poco, es que el balance te sale en menos 50 millones, que no es poco. Es que si desembolsos 50 millones tiene que ser uno de tus jugadores más importantes del equipo, ¿no? Y más teniendo en cuenta siendo el portero titular. Eso es. Y te lo enlazo con el siguiente, porque aquí también es un jugador del Manchester United 33, ya no habrá más. Hemos estado hablando incluso de otro, pero que al final no hemos puesto. Sí. Pero vamos con el segundo, Smash on Mount. El segundo en esta lista. Son 64 millones de euros, más que Onana. Sí. Menos que Hoylion, pero bueno, es que está rindiendo bastante peor. Son 10 partidos de esta temporada, bastante poco. Solo 5 titularidades en Premier, en las que lleva 0 goles y 0 asistencias. Creo que en total lleva una asistencia que es en cara o cup, si no recuerdo mal. Y llegaba seguramente como, sí que Hoylion era el fichaje más caro, pero era más fichaje de futuro. Para mí, Smash on Mount llegaba como el fichaje estrella de la temporada. Tenía que jugar ahí de interiores con Bruno Fernández. Y la realidad es que, bueno, ha jugado más atrás incluso de doble pivote. Y que no se está, bueno, de aumento no ha encontrado su sitio en el equipo. Es que has costado 3,64 millones, se espera mucho más de ti. Y United que también no está rindiendo para nada al nivel que se esperaba. Sí. Sí, sensación personal. Para mí, el Manchester United pagó demasiado por un jugador como Mason Mount al Chelsea. En el Chelsea, la última temporada había perdido un poco de protagonismo. Sí, no lo pusimos, pero también me parece excesivo el precio que pagó el Arsenal por Kai Havertz. Sí, alrededor de 70, 70 millones. O sea, casi 70 millones, o llegó incluso a los 70. Para mí, precio desorbitado y que el Chelsea se benefició de eso. Preparando este vídeo, yo le he planteado, le he preguntado, Héctor es de Garza, le he dicho que Havertz es lobby, porque yo tenía dudas de si ponerlo ahí en este top. Sí, para mí también. Está jugando bien últimamente. Vale, 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 perdón, perdón, perdón. Bueno, bueno, veremos. Héctor no nos ha permitido, pero estaría seguramente el undécimo, va. ¿Posición 1 o qué? Marcel, te dejo que lo digas tú, porque es que he sido un jugador que a ti te ha enfadado mucho. Estoy indignado, estoy indignado. Bueno, sobre todo por el trato. O sea, es Diego, es, no, iba a decirlo otra vez, Diego Jota, lo lío siempre, es Jota, ¿vale? Jugador portugués también, ahora de la Litijate estaba en el Celtic, que costó 29 millones de euros, y es un caso surrealista, porque está sin jugar desde septiembre. Hay una norma en la, bueno, empezó jugando los cinco primeros partidos de Saudi Pro League, no de los debió jugar muy bien, la verdad. Que, al final, haciendo más fichajes de la Litijate, hay una norma en lo que estaba diciendo en la Saudi Pro League, que como mucho puedes inscribir, creo que son, si no me equivoco, ocho jugadores extranjeros en tu plantilla. Ficharon de más, se quedaron sin plazas de jugadores extranjeros y le dejaron sin ficha. Total, te han gastado 29 millones en un tío que no tiene ficha. Para mí ya es más que suficiente para ponerlo en la peor posición. Sí, yo me acuerdo leer en ese momento, cuando se le dejó, que los directivos de la Litijate estaban enfadados porque pensaban que fichaban a una estrella, y llegó allí y no llegó a despuntar. También te digo, venía del Celtic, era un buen jugador. Llevaba cinco partidos en el Saudi Pro League también. A ver, paciencia, ¿no? Claro, claro, sí, un poquito. Estás cambiando Inglaterra por Arabia Saudí, no sé. País nuevo, cultura diferente. Un jugador portugués, bueno. Pero sí que, a ver qué pasa, yo creo que va a volver a Europa, o lo van a ceder a otro equipo del Saudi Pro League. ¿Qué nivel tiene? También te digo, sí, el Celtic lo demostró, sí, sí, también en Europa, debe estar cobrando una pasta. Si quieres tener cedido, o negocias quién paga la ficha, o desembolsas, es una buena pasta. Eso es, eso es. Así quedan estos diez jugadores en nuestra lista. Dejad en comentarios también qué pensáis vosotros, ¿no? Eso es, poned en comentarios, estaremos leyendo, responderemos alguno, el quién y por qué. Si es uno de vuestro equipo, yo qué sé, nos podéis poner, soy del, no sé, del Alavés y no me está gustando, no sé quién. No vamos a poner nombres. Samu Morodion, que es imposible porque lo está petando, pero poned al que creáis. Sí, criticad ahí a los jugadores. Con respeto siempre. Siempre, siempre con respeto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dejad un buen me gusta. Si os ha gustado, suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en futuros vídeos. Chao.